Manny, ¿qué? ¿Cómo está todo? Todo bien, todo bien. ¿Qué estás haciendo por ahí? Oh, Manny, aquí esperando que escampe, hermano. Sí, estás como serenando. ¿Qué te dedicas tú? Yo le meto a la lírica, hermano. ¿A la lírica? ¿Cuánto te ganas ahí diario? Ah, no, apenas. Como ahí he estado lloviendo, apenas llevo, ¿qué? Como 20 barritas por ahí. Bueno, mira, te voy a mostrar algo, pero callado. ¿Esa cosa es, paisano? Callado, mira. ¡Ey, qué poco de plata, manny! Eso puede ser tuyo. Si te portas bien, el portarse bien genera beneficio. Te voy a comentar una vueltica, pero cállate, que van pasando, cállate. Bueno, te voy a comentar. Yo tengo 25 centímetros. Sí, pilla. Sí, sabe. Tengo fracturado dos y quiero que tú me le hagas un masaje. Manny, te voy a dar la mitad de la plata que está ahí. No, no, pero acá, con 25 centímetros, ¿de qué vaina me estás hablando tú? ¿Tú eres hombre-hombre o eres afeminado? Soy hombre, mi hermano. Hombre-hombre. Pero te puedes ganar la plata. No, no, no. No está viendo nadie. Paisano, tráteme en serio. A mí no me gustan esos viajes que te estás hablando todo esto y con esos viajes. Así como, eso no me gusta a mí. Me gusta la seriedad, paisano. Deja el escándalo, nos van a ver. No, no, no. Hombre, que si me estás hablando y que no sé qué, Toledo. Che, mani, pero si nada más son 25, tienes que acomodar 12. No. Paisano, paisano. ¿Sabes qué, paisano? Tráteme en serio. Tráteme en serio, paisano. No te pongas agresivo. Es el viaje conmigo porque esos viajes no van conmigo. Te va a escuchar la gente. Siéntate, siéntate que tú ya comentó otra vaina. Siéntate, siéntate. Vea el viaje. Todo puede ser tuyo. Míralo otra vez, míralo. Eso está largo, mani. Eso es la cabeza acá del banco. Véngalo ahí. Pero mira, aquí. Yo tengo el sitio, tengo el baño a la vuelta. Ay, mi hermano. El viaje es que yo no soy de esos manes. Pero aquí, vea, lo acomoda. No, 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 mani. Y entonces... ¿Sabes qué, paisano? Llévese su plata en esa mundana. Llévesela, llévesela. Pero deja la grosería. Llévesela, llévesela porque a mí no me va a venir a vacilar con esta vaina. Entonces no. O sea, no, yo puedo estar llevado a lo que sea, pero yo no me le mido a eso. ¿Tú eres hombre o hombre? Yo soy hombre, yo no soy minero. ¿Y no le gusta la plata? Y me gusta la plata, pero así no me gusta. Bueno, ábrete pues. Ábrete.